¿Qué es lo que se hundió? 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 lo que tenían que pagar al sistema. Eso se solucionó con la creación de una entidad relativamente nueva que se llama la UGPP, que ustedes bien conocen y que es como una especie de policía de los recursos parafiscales. Ahora es mucho más eficiente la investigación y sanción de esa conducta, la de no pagar al sistema por parte de los empleadores. Ahí había un primer atasco que se ha venido solucionando. Un segundo atasco era la plata que las EPS recibían del FOSIGA y por motivos buenos y malos, normalmente malos, no le giraban a los prestadores. Ese problema se ha solucionado con una iniciativa del ministro Gaviria avalada por la ley 1608, que es el famoso giro directo, que ustedes lo pueden entender como un anticipo, como una especie de ensayo de prueba piloto de lo que se proponía en la reforma, que era convertir a las EPS ya no en administradoras de dinero, sino en gestoras de salud, de modo que ellas no tuvieran funciones financieras, sino simplemente funciones técnicas de administración en salud. ¿Cómo funciona el giro directo? La EPS le dice al FOSIGA o a la entidad territorial en el caso del régimen subsidiado, este prestador, este hospital, esta clínica, este médico prestó este servicio, por favor gírele usted directamente la plata. Entonces se eliminó, gracias a la iniciativa del ministro Gaviria, un peaje adicional, una intermediación adicional y eso ha generado una gran liquidez en los últimos meses en el sistema. Entonces si ustedes suman todo eso, retención del dinero en la EPS, falta de pago de los empleadores, recobros, eso iba sumando un problema de circulación en el sistema. El problema de los recobros también se ha venido solucionando. Gracias al liderazgo del ministro Gaviria y especialmente el viceministro Norman Julio Muñoz, ya la plata ha empezado a fluir en el sistema, las EPS ya saben cómo recobrar mejor, los prestadores se han vuelto más serios en saber qué pueden ofrecer y pueden recobrar y qué no. Entonces hoy en día hay una situación de mejor liquidez en el sistema. Y yo terminaría contestando tu pregunta diciendo lo siguiente, como en todos los sistemas de salud del mundo, yo estuve hace 15 días en Estados Unidos y conocí de cerca en el terreno algunos de los problemas que hay allá, aquí también tenemos problemas y hay demoras en la atención y hay demoras en autorizaciones, es labor de la superintendencia procurar que eso no suceda y ahora podemos hablar de eso. Pero también hay que decir que el sistema está compuesto por más actores que las EPS, no son sólo las EPS las únicas actoras del sistema y muchas veces esas fallas que tú mencionas no son responsabilidad de las EPS, sino que también hay fallas en la prestación. Les voy a poner un ejemplo de ayer, una comisión de la superintendencia estuvo visitando San Andrés, de donde hemos recibido muchas quejas y hemos descubierto que allá el problema, que lo hay y grave, no lo quiero desconocer, no es por falta de diligencia de las EPS, es por culpa del hospital, donde hay un pésimo servicio de atención al usuario y unas filas enormes que no tienen por qué existir, pero fíjate que es un sitio que puede servir como una especie de muestra micro de lo que puede suceder a nivel nacional, a veces también hay fallas en los prestadores y también hay fallas en los médicos, a veces los médicos se equivocan, a veces los médicos no diagnostican, de modo que tanto las virtudes como las culpas hay que repartirlas más democráticamente. Gracias. Gracias.